1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María María es an angel in this life Speaks my love with her devotion Search for a sexual place to hide As she conquers all of my emotions Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa'lante María I wanna make you mine 1, 2, 3, un pasito pa'lante 1, 2, 3, un pasito pa'lante 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 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 Así es María, un, dos, tres, y un pasito más atrás Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a ganar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Aunque me vuela ahora Un, dos, tres, un pasito pa'lante María 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 Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás